¡Muy buenas amigos de la red! ¿Qué tal estáis esta semana? En el vídeo de hoy os voy a contar y os voy a enseñar los materiales que yo utilizo para el lettering así es que si queréis ver todos los que son, quedaos hasta el final del vídeo. Durante todo este tiempo he ido recopilando varios tipos de rotuladores que son los que os voy a enseñar ahora tanto de punta plana, de punta redonda como de punta en forma de pincel así es que vamos a empezar por los de punta plana Este de aquí, como ya muchos sabréis y lleváis varios años en el canal, literalmente son los Vlogs Parallel Pen, que son los que uso siempre para los tutoriales de tipografía Estos en su interior tienen un tóner o algún tipo de cartucho se me deja desenroscarlo que se le puede quitar, pero que no lo voy a quitar porque lo acabo de llenar y no quiero esturrear todo esto que se puede ir rellenando con tinta para que podamos seguir usándolo tal cual Con este tipo de rotuladores de punta plana hay que tener cuidado a la hora de escribir porque tiene que tocar toda la superficie plana de la punta con la hoja para que se llene de tinta toda la zona que queremos pintar porque si inclinamos la fuerza cuando cogemos el rotulador hacia un lado u otro lo que va a pasar va a ser que se hagan trazos irregulares y no queden bien El siguiente rotulador de punta plana que tengo en mi arsenal es este rotulador de Figma que como veis también tiene la punta plana por aquí Este rotulador nos lo pidieron el año pasado para la asignatura de tipografía porque nos enseñaron algunos alfabetos antiguos para que practicásemos un poco y esto es un poco el resultado de esa práctica Ahora voy a pasar los rotuladores que suelo usar de punta redonda en los lettering que hago de vez en cuando El primero de ellos es este rotulador Estabilo de punta redonda en este caso 04 Tengo de varios colores y los voy usando según la intención del lettering que vaya a usar Actualmente los estoy usando en el Bullet Journal que estoy haciendo en este curso que me está costando bastante trabajo llevar al día pero ahí va Y cuando lo tenga un poco más avanzado seguramente os enseñe alguna que otra cosa de las páginas que llevo escrita pero aún me queda si es que paciencia El siguiente rotulador de punta redonda que también estoy usando con el Bullet Journal es este de aquí de Faber-Castell que tiene tanto punta fina como punta gruesa y ahora vamos a ver como pinta cada una de ellas De entre estos dos rotuladores de punta redonda tengo que decir que los que más uso en el Bullet Journal son estos de Faber-Castell porque me permiten variar de grosor tanto de mediano a grueso pero que me ayudan en la mayoría de situaciones que tengo que escribir con ellos porque vienen el grosor justo que necesito para esas situaciones y nunca me han dado ningún tipo de problema así es que estoy bastante contenta con ellos Ahora vamos a pasar a los rotuladores de punta de pincel empezando por este de aquí que es de la marca Pigma Me venían en un paquete de tres grosores pero voy a usar el mediano en esta ocasión para que veáis que tal pinta Estos rotuladores tengo que decir que son los últimos que he adquirido recientemente y tras probar ambos tengo que decir que me gustan bastante son muy fáciles de usar y de momento, aunque llevan poco tiempo, eso sí no me han dado tampoco ningún tipo de problema y espero que siga así porque ahora en la asignatura de lettering los voy a usar bastante El siguiente material que también uso de vez en cuando es este Water Brush que ya lo tengo lleno con el tinta y vamos a ver qué tal hace el lettering Lo único que tengo que decir es que no sé exactamente de qué marca es porque la compré en una tienda de arte que la marca realmente pone artist pero no sé si es marca en sí o es propia de esa tienda entonces no sabría deciros pero sí tengo que decir que también uso los Water Brush de la marca Sakura que funciona incluso mejor que este que estáis viendo El siguiente rotulador que os voy a enseñar es este Dual Brush de Tombow que creo que me lo habéis visto usar en alguna que otra ocasión Este tampoco lo tengo desde hace mucho tiempo pero tampoco es que lo haya usado demasiado aunque como veis sí tengo que decir que funciona bastante bien aunque tiene la punta un poco floja por así decirlo entonces tengo que aprender un poco a manejar la presión y la fuerza con la mano para que cuando suba recupere la punta y se quede delgada para hacer el trazo fino que es lo que me interesa y ya por último os voy a enseñar el último rotulador en forma de punta de pincel que son los Koi Coloring Brass Pen que ya hice un vídeo haciendo una review sobre ellos pero ya como es comparativa con otros rotuladores que ya tengo vamos a escribir también un poco con ellos Este tiene un poco el problema que decía de la punta con respecto al Tombow que cuando quiero hacer el trazo fino tengo que parar el trazo grueso para recoger de otra manera el rotulador para cambiar la presión o la fuerza que ejerce sobre ella para que no haga el trazo que primero salga sino que intente controlarlo yo de alguna manera aún así sí tengo que decir que me mola mucho el tono el color que tiene, el pigmento que suelta es bastante fuerte y me gusta bastante y ya fuera de los rotuladores sí que quiero añadir otro utensilio o herramienta material de lettering que sí que va a ayudar bastante en algunas ocasiones dependiendo lo que queráis hacer luego con lo que habéis escrito y me estoy refiriendo al Jelly Roll, este de aquí que tenéis que lo que sirve es para hacer los brillos en algunas letras como lo que vais a ver a continuación es bastante útil porque yo antes de obtener este rotulador lo que utilizaba si quería hacer estos brillos es utilizar témpera blanca y la verdad es que es un poco engorroso utilizar la témpera porque sería usarlo con pincel y volvemos a lo que digo de controlar la fuerza para mantener el trazo con el mismo grosor sin embargo que en el Jelly Roll es bastante útil porque tiene la punta redonda y el grosor no va a cambiar lo único malo es que a veces no se queda suficientemente blanco el brillo, entonces tendréis que esperar a que se seque y volver a pasarle el Jelly Roll pero eso sería lo único negativo por lo demás me encanta bastante y bueno chicos, esto era todo lo que os quería enseñar en este vídeo comparando los distintos rotuladores que he ido consiguiendo durante todos estos años para que veáis un poco la diferencia entre cada uno de ellos si queréis comentarme cualquier cosa preguntarme algo que no haya quedado claro sabéis que podéis hacerlo abajo en los comentarios podéis darme like si os ha gustado este vídeo comparativo y bueno sin nada más que añadir yo me despido ya por este vídeo y nosotros nos vemos en próximos vídeos de este canal hasta entonces queridos amigos de la red para seguir creando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.